hola qué tal amigos de youtube nuevamente por acá les saluda a su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y para que el día de hoy te vengo a saludar para mostrarte lo que es el nuevo evento web saco de la noche así como le llamaron por acá en lo que es free fire así es de que si no te has suscrito te invito a que te suscribas en este momento que activen la campanita notificaciones y dejes por acá un comentario cuéntame también cuál de todos estos días es el que más te gusta de lo que es la nueva agenda semanal que te estaré dejando por acá en un comentario así es de que si no te has suscrito te invito a que te suscribas en este momento que activen la campanita notificaciones y dejes por acá un comentario así mismo mi amigo somero por acá el día de hoy te vengo a mostrar este nuevo evento bueno muy probablemente se va a venir de esta forma pero también puede hacer que venga en otro evento web totalmente diferente pero yo te vengo a mostrar por acá y el día de hoy hemos recargado por acá 100 diamantes para lo que 200 diamantes para lo que es el evento así es de que esto está en otra región nosotros aducimos de que de esa misma manera va a venir a nuestra región así es de que por favor por favor como te digo suscríbete activa la camarita notificaciones para que somos gamer por acá la brevedad posible te traiga el evento y puedas verlo de qué manera es como va a venir así es de que vámonos por acá al evento a caray eso sí me interesa pero antes mi amigo somero te cuento que tengo mi página web se llama soma gamer punto xyz donde puedes ir a buscar la agenda semanal como recargar diamantes totalmente fácil por acá en free fire y también tengo un montón de historias por acá un montón de post donde te enseño a cómo utilizar free fire así de que en estos momentos vamos a ir a ver qué es lo que tenemos por acá así de que estamos viendo por acá lo que son las recompensas de otra región ok vamos a ir a ver si te das cuenta casi que tenemos lo mismo solamente que cambian las fechas y algunos que otros eventos tenemos por acá lo que es la fiesta del dino como estás observando por acá esta cosa es real hijo como con un 90% de descuento ahorita en estos momentos vamos a ir a ver al sakura de la noche pero antes vamos a ir a echarle un vistazo a esto así es de que tenemos por acá este evento para poder obtener lo que es esta skin del vino como estás observando por acá en pantalla muchos youtubers han estado subiendo vídeos por acá hablando sobre este esta skin del vino vino jeans o algo así se llama pues se supone de que iba a venir en una tienda misteriosa pero vean por acá en esta región viene en un tipo de evento donde compras prácticamente por diamantes esto por una cantidad de diamantes y automáticamente estarías ganando algunos cupones para poder conseguirlo bueno pues y eso es en otra región ahora nos vamos a ir a lo que es el evento que yo les quiero mencionar que se trata del sakura de la noche y en esta región como estás observando por acá prácticamente viene a través de un evento web como nos lo menciona por ahí el calendario de eventos de nuestra región bueno pues me voy a ir por acá a mi página web para que ustedes vean esto así es de que esto viene se supone que para el día viernes el evento web sakura de la noche así es de que esto lo tengo por acá en mi agenda semanal en mi página web somagamer.xyz para que vayas de echarles un vistazo a este nuevo evento web que se vendrá bueno cielos que más si nos vamos de regreso por acá al evento web que tenemos y prácticamente el evento es bastante sencillo al igual que otros eventos que se han venido por acá nuestra región y prácticamente tenemos que conseguir lo que son estos tokens prácticamente son unos tokens de lentes tienen son unos lentes como de abuelita lentes como que de viejita no sé déjame por acá en los comentarios qué tipo de lentes crees que son estos además cuéntame por acá en los comentarios si te gusta o no te gusta esta skin ahora a mí me parece algo rarita no sé qué piensen ustedes para la gente que le gusta todo eso del del área de allá de japón tailandia todo eso pues está bastante épica esta skin para ellos así es de que vamos a dar unos giros prácticamente por acá y como estarás observando también al lado izquierdo se encuentran algunos premios estás observando esta caja del día del amor esta patineta o esta tabla de surf y tenemos por acá también esta skin de este para caídas y dos de lo que son estos pergaminos de la nueva incubadora academia rebelde bueno pues y como premio final podemos obtener lo que es la skin del chico sakura de la noche no lo sé rick parece falso así es de que por cinco de estos tokens de lentes vas a poder obtener esta skin totalmente a tu cuenta así es de que muy probablemente no te lo saques pero porque la mayoría de estos eventos están bastante estrucados así es de que vamos a ver si no nos estafan al igual que como nos pasa a veces en la en el área de latam que porque muchas veces por ahí gastamos un montón de diamantes y no nos sacamos los premios finales vamos a darle por acá un giro de 10 y gastar 10 demandas para girar le vamos a confirmar por acá y vas a darte cuenta que empezamos a sacar tokens de la tokens de pura basura así que prácticamente vamos a hacer esto a la madre se abrió esto así es de que vamos a dar otro giro por acá y prácticamente como estás observando en la parte de arriba y dice por acá caja de scar asesains y tenemos por acá asesino vamos a darle por acá otro giro te das cuenta prácticamente este es el listado de premios por acá de esta región se encuentran estos premios que tenemos por acá y el premio mayor prácticamente serían los lentes de la abuelita que estás observando por acá además tenemos por ahí algunas cajas de armas lo que son algunas cajas de skins que han venido anteriormente en eventos y lo que es puro relleno ahora de algunos toquen de escáner toquen de airdrop y toquen del tesoro así de que puede hacer que nos salgan esos premios o puede hacer que no vamos a darle por acá otro giro le voy a confirmar y tenemos otra caja de éstas así de que te das cuenta que prácticamente están igual que latam te llevaste mi único alimento me moriré de airdrop nos están sangrando con los diamantes paquete de anjodia bueno aquí aparece con otro nombre verdad porque obviamente estamos en otra región vamos a vamos a esta área de mochila y puedes usar tres premios para cambiar por un giro gratis listo no le creas compadre así le dijeron a mi hermano y ahora estoy lleno de sobrinos así de que puedo elegir tres de estos premios vamos a elegir estos tres y prácticamente podemos cambiarlo por un giro totalmente gratis y nos da toques de escáner ya saben cómo son estos tipos de eventos dejen por acá los comentarios si ustedes se gastarían o no se gastarían diamantes por acá recuerda siempre nos dice que por tres premios que nosotros no queramos nos cambian un premio de que de repente nos saquemos los lentes y prácticamente yo les aconsejo siempre tirarse lo que son los giros mayores que son los de 40 porque los de uno no nos dan nada bueno vamos a irnos al lado derecho y paquete otra vez este paquete de skins no nos aparece lo que son los paquetes de los lentes como estás observando esto está bastante trucado mis amigos al igual que en la región de latam y está poniéndose de la misma manera así es de que cuéntame por acá abajito en los comentarios si te gusta o no te gusta este tipo de eventos vamos a darle otro tipo de otro giro por acá y nos sale caja de fragmentos bueno pues y prácticamente que casi que nos gastamos todos los diamantes por acá así es mi amigo somero que por acá en esta región están regalando cualquiera de estas tres cosas como estás observando por acá en pantalla el leopardo dorado por una recarga el sillón o el trono mundial también tenemos por acá la skin del comando totalmente gratis solamente por recargar bueno pues si eso es en esta región en estos momentos vamos a ir a ver cómo es que luce esta skin para que ustedes ya la vean prácticamente en exclusiva por acá en el canal de soma gamer por acá para que ustedes se enteren de cómo luce esta esquina 7 que le vamos a dar por acá al personaje y vas a observar por acá cómo es que luce esta esta skin pero antes te invito que te suscribas por favor activa la campanita notificaciones y déjame por acá un comentario bueno pues si estás observando por acá que este es prácticamente una skin totalmente exclusiva de este evento del sakura de la noche paquete sakura de la noche ya te mostré por ahí lo que es el evento web de qué de qué manera es cómo va a llegar espero que haya sido de tu agrado mi amigo somero cuéntame por acá tienes que ver por acá mira cómo es que luce esta skin por favor cuéntame acá en los comentarios cuál de todas las partes de la skin en la que más te gusta a mí la que me llama la atención no es que me guste sino que la que me llama la atención es ese cabello que tiene ahí prácticamente que es una peluca que está utilizando el personaje así mismo estás observando por acá prácticamente la faceta de esta skin vamos a darle por acá tienes que ver por acá lo que es el cabello de color celeste o algo así tenemos también por acá lo que es los lentes de la abuelita bueno pues si son lentes costosos se ven porque incluso hasta se está preocupando por ahí para que no se le caigan con esa pita dorada que tiene porque si se le caen va a salir demasiado caro así de que estás observando por acá la skin mi amigo somero no me gusta pero ahí estamos estás observando por acá lo que es ese plumaje que tiene en la parte de atrás que es prácticamente lo que más llama la atención de la skin bueno pues yo no sé por qué le pusieron sakura así de sakura bueno ahí ustedes me juzgarán por acá abajo tiene también por ahí un collar citó como lo estás observando por acá con un dije por acá en el pecho bueno está bien no sé qué piensen ustedes y vamos a ver lo que son los pantalones los pantalones te cuento que si se ven bastante bien en la parte de abajo se encuentra lo que es el símbolo de fact 4 que es el evento web que está en varias regiones te cuento que en la región de indonesia también está están dando lo que es esta skin pero es no no es esta skin sino que están dando una skin de color rojo te lo puedo mostrar en un próximo vídeo si quieres déjamelo por acá abajo en los comentarios y es otra skin que están dando de la agrupación de fact 4 también tiene por acá lo que son estos zapatos como estás observando por acá prácticamente siempre del conjunto sakura de la noche así es de que cuéntame por acá abajo en los comentarios si te gustó o no te gustó esta skin cuéntame también por acá abajito cuál de todas las partes de la skin fue la que más te gustó o si vas a gastar o no vas a gastar diamantes por acá en esta skin que estará dando garena free fire ya en los próximos días específicamente para el día viernes según la agenda semanal bueno pues mis amigos cuéntenme por acá abajito de los comentarios si les gustó este evento o no les gustó recuerden la mayoría de estos eventos vienen como que trucados para que te gastes prácticamente todos tus diamantes así es de que cuéntame por acá abajito de los comentarios que te parece este evento y si te gustaría que viniera de esa forma a nuestra región de latam así de que espero que esto haya sido de tu agrado un abrazo de soma gamer nos estaríamos viendo en una próxima ocasión por favor síganme en mis redes sociales síganme en facebook en instagram en twitter en todo lo que puedan síganme por favor porque se nos vienen por acá excelentes recompensas y excelentes eventos así es de que un abrazo de soma gamer nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto en la próxima ocasión